Con su cinta negra va a estar amarrado y le va a decir al pinche bolero, ¡Eh, puto! ¡Tu papá! ¡Tu maestro de taekwondo! ¡Y tú me la pelan los tres, cabrón! Es que mira, a mis hijos, todo se les hace fácil, güey, todo. ¿Y sabes por qué? Porque mi vieja los malcrió desde chavillos sobreprotegidos de madre, güey. Y de veras, miren, a las damas aquí presentes, a las señoras, no sobreprotejan a sus hijos, les hacen un mal, te lo juro, güey. Mira, yo las oigo aquí, no, mi hijo, tiene 12 años, pero desde los tres los tengo en el taekwondo. Pues entiéndeme que el niño es cinta negra tercer dan, o sea, a todos les gana, ya fue a Guadalajara, ya fue a México, ya fue a San Antonio, a todos les gana, ya tengo miedo que me lo pidan para los olimpiados de Brasil porque está muy chico, ¿quién va a ir con él? Mira, güey, me dan ganas de decirle, ¡Eh, señora, la chingada madre! Ponga los pies en la tierra, señora. Ponga a su niño de 11 años, cinta negra tercer dan, a darse un tiro con un chavito de ahí, de la coyotera, de su misma edad, y en dos minutos se lo siembra chingazos, ¡pum, pum, pum, pum! Y con su cinta negra lo amarra de un árbol al puto ahí, lo amarra, güey. Y el niño con su cinta negra va a estar amarrado y le va a decir al pinche bolero, ¡Eh, puto, tu papá, tu maestro taekwondo, y tú me la pelan los tres, cabrón! Y el niño, tu hijo amarrado, ¡Papi, desamárrame! Y tú en la esquina, aprieta, mi hijo, deja que se vaya el pinche guarco a ese cabrón. ¡No te acercas, güey! ¡Pura madre que te digas, ya estás amenazado, cabrón! No, güey, es que sí está cabrón, güey, ve los pinches, los huercos de la calle, los niños, güey. Cruzan aquí leones y gonzalitos, pinches, hora pico, güey, y no los atropellan, güey. Cinco años y dices, no, chinga, la mamá del niño, porque ya el papá está cabrón, pero la mamá. El papá no sabe ni la mamá, ¿quién chingados es? Pues menos tú. Dices, la mamá ya está pinche huerco, y el cabrón todavía vende chicles, y te limpia un vidrio, y te voy a carros y la chinga, y no lo atropellan, pinche huerco así, güey. Y los huercos de uno, de lo doble de edad, güey. En el fraccionamiento, en la cerrada, agarrados de edad. ¡Me cruzo, papi! ¡Me cruzo! Y tú te la quedas viendo, güey. ¡Cruzate, cabrón! ¡Hasta enfrente! ¡Hasta enfrente! Sí, güey, hasta enfrente. Corriendo o caminando. Como quieras, pendejo, no pasan carros, quédate a dormir ahí, cabrón. También pendejos, güey.